¿Cuáles son las aspiraciones que tenemos para este año? Desde la dirección sí entendemos que es conveniente explicitar desde el inicio cuáles son las aspiraciones que tenemos para este año, las intenciones o en qué acciones vamos a estar poniendo mayores énfasis. También, como otros años, parece importante contar una vez más quienes componen el equipo de dirección, como asistentes académicos, como apoyos a la dirección o como secretaría, ustedes lo están viendo ahí. Más allá de que es probable, hoy lo sabemos, durante el correr del año vayan a haber movimientos y cambios en la integración. Tomamos para proponer estos ejes, para proponer estas prioridades, quise decir, los ejes que compusieron el documento que se propuso junto con la candidatura que finalmente devinó en que hoy ocupe el cargo de la dirección. Esos ejes son los que ustedes están leyendo. Parecía importante en ese momento y hoy sigue pareciendo importante. Proponemos la consolidación del campo académico de la educación física a nivel nacional y de los departamentos académicos. La consolidación de ISEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física. También seguimos proponiéndonos, aunque en una situación bien diferente este año, la eliminación de las restricciones en el ingreso, las carreras de grado ofrecidas a nivel de todo el país y el desarrollo institucional de ISEF en clave universitaria. Al mismo tiempo que vaya contando las cosas que nos vamos a proponer para 2020, eventualmente voy a ir comentando algunas de las cosas que se lograron en 2019 y que también cerramos el año diciendo, bueno, más que hacer un balance en ese momento, en todo caso convendrá ver qué fue lo que se logró para ver qué otras cosas podemos proponer. En relación al primero de esos ejes, vuelve a organizarse esta propuesta en relación a las funciones, enseñanza, investigación, extensión y a la consolidación de las estructuras académicas. Y lo que les proponemos o lo que proponemos a la institución para 2020 son estas tres acciones en relación a la enseñanza de grado. Hoy la comisión directiva volvió a considerar un documento en el que se propone definir ciertos lineamientos estratégicos para fortalecer la enseñanza. En particular, hay un énfasis que nos interesa hacer a la enseñanza y la evaluación en contextos de masividad. Aunque no solo, también acá estamos proponiendo explorar las posibilidades que tenemos de utilizar nuevos recursos en la enseñanza que nos permita avanzar en formatos semipresenciales u otras estrategias que permitan, también pensando en cruces que hay entre estos ejes, que nuevos formatos de enseñanza nos permitan trabajar de otras maneras frente a la masividad y también para pensar el desarrollo de ICEF en el interior del país, estos parecen ser estrategias importantes. Vuelve a ser una preocupación fortalecer el trabajo conjunto con la ANEP en el marco de la implementación de la licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas, en el Centro Universitario de la Región Noreste, incorporando una perspectiva regional CURCUT a este trabajo. En esto comento algunas cosas. El año pasado, el CDC resolvió la creación del CENUR y esto nos debería interpelar como ICEF al momento de pensar cómo nos proyectamos en la región noreste. En particular, la licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas, es la carrera más numerosa y los estudiantes y las estudiantes de Educación Física componen el mayor número de estudiantes de la región noreste. Bueno, darle una clave regional a esta proyección de la licenciatura parece o empieza a ser cada vez más importante, al mismo tiempo que sigue siendo al día de hoy la única licenciatura en conjunto que la ANEP y el Odelar llevan adelante. Bueno, seguir trabajando para fortalecer este trabajo en conjunto, vaya si en estos escenarios de país hoy es importante para nosotros. El otro punto que les proponemos o que proponemos también a los colectivos de las instituciones, el inicio del proceso de evaluación de los planes de estudio de las dos licenciaturas que tenemos, esto de nuevo en relación a la enseñanza de grado y pregrado, ahora después hablaremos de las carreras de pregrado, las licenciaturas tienen relativamente poco tiempo, 2014 y 2017, se están completando los ciclos de formación, en 2019 se completó en Rivera, este año se completa en Montevideo Maldonado Paisandú, estamos en el proceso de evaluación institucional, parece interesante hacer algunas acciones, empezar algunas acciones que nos permitan iniciar, dar inicio a lo que después deberá ser un proceso más formal de evaluación de los planes de estudio. Les decía, también la enseñanza, vamos a estar pensando no solo el nivel del grado, sino de posgrado y pregrado, tenemos en marcha desde el año pasado la primera oferta de posgrado de la institución, la maestría en educación física, con la cohorte 2019, estamos intentando también desde el año pasado, incluso desde el anterior, dar un paso más y ahí estamos, también formada parte de las proyecciones de 2019 y no llegamos, lo volvemos a traer, intentando elaborar dos propuestas de especializaciones profesionales, lo que estamos pensando ahora es, también lo hemos dicho, importa que para pensar la oferta de posgrado la pensemos de la manera más integrada posible, nos parece importante que el año que viene, 2021, dé inicio a una nueva cohorte de la maestría. Para ese momento, nos vamos a proponer que las especializaciones también tengan su primera cohorte, por lo tanto, el objetivo que nos estamos proponiendo en relación a este eje o a esta línea de trabajo en enseñanza de posgrado es, durante 2020, terminar el proceso de elaboración de estas dos especializaciones profesionales e iniciar el proceso de selección de quienes van a componer la cohorte 2021. Este es el objetivo que nos estamos proponiendo, es un poco menos ambicioso que lo que veníamos hasta ahora diciendo, intentar que en 2020 iniciaran las especializaciones. Bueno, estamos viendo que también empezarlo a mitad de año tuvo, en el caso de la maestría, algunas dificultades, quizás más conveniente sea, tomarnos este año para terminar el proceso de elaboración de los planes de estudio e iniciarlo el año que viene. En relación a la oferta de enseñanza de pregrado, acá lo que estamos proponiendo es concluir el proceso de reelaboración o en realidad de elaboración de la propuesta de plan de estudio para transformar la formación de guardavía en la tecnicatura y la actualización del plan de estudio y la tecnicatura en deportes. Esto también corresponde decirlo, en rigor, es el claustro de ICEF quien elabora planes de estudio, no la dirección, evidentemente, y la directiva apenas los aprueba. Bueno, no apenas los aprueba. Sí es importante también decir, no va a ser nada sencillo que una vez que la institución resuelva cuál es la oferta de tecnicatura en guardavidas que vamos a proponer, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República lo apruebe. Lo que entendemos en este caso es que hay que trabajar para que esa aprobación, una vez que nosotros la resolvemos, finalmente se dé a nivel central. En eso estamos, trabajando con el CURES, en particular con la sede Rocha, que este año recibe la oferta del curso de guardavidas, y también estamos trabajando con Facultad de Ciencias, entendiendo que ahí hay al menos dos actores, dos interlocutores con quienes conviene fortalecer el vínculo para que la formación de guardavidas tenga un rango universitario y se convierta en una tecnicatura. En el caso de la tecnicatura en deportes, bueno, el proceso está un poco más atrás, todavía no ha llegado al claustro. Nuestro trabajo ahí también va a tener en consideración lo que la institución ha venido resolviendo, en particular el año pasado, también desde años anteriores. El objetivo es lograr una mayor integración de la oferta de formación de pregrado y grado, y ahí hay no solamente una aprobación del plan de estudios para hacer, sino todo un trabajo para hacer a nivel administrativo y académico para que esa integración efectivamente se produzca. No hace falta decirlo, lo voy a hacer igual, que trabajemos en la actualización de los planes de estudio es evidentemente para nosotros un paso fundamental para que los otros objetivos que estamos proponiéndonos, tanto la consolidación del campo académico, de las estructuras académicas, o incluso la eliminación en las restricciones en el ingreso, puedan estar proponiéndose. Entonces ahí hay un encadenamiento de pasos que estamos proponiendo que se hagan y que sobre todo se expliciten. No es posible seguir proponiéndonos eliminar restricciones en el ingreso en el este por poner un caso, sin que esto se corresponda con una actualización de los planes de estudio y un pensar cuál es la oferta de formación a nivel de la región. Por eso estos planes también los ponemos, la actualización de estos planes de estudio lo ponemos como una de las prioridades, por el efecto que pueden llegar a tener en la organización de la oferta de formación y las estructuras académicas. Este año también estamos proponiendo pensar objetivos en relación a la investigación y la extensión, quizás más de manera integrada que lo que hicimos el año pasado. Tenemos este año la realización del Encuentro Nacional e Internacional de Investigadores en Educación Física y el Encuentro Nacional de Extensión. Desde la dirección estamos proponiendo darle un grado de prioridad importante a que esta actividad se lleve adelante. también corresponde decir, hay un comité académico ya conformado o en vías de terminar de conformarse, va a haber un comité organizador, hay una unidad de apoyo a la investigación que trabaja acompañando este proceso y una unidad de apoyo a la extensión que trabaja acompañando este proceso. Desde la dirección, evidentemente, vemos como fundamental que el evento tenga una nueva edición y el trabajo que nos corresponderá, entonces ahí lo ponemos de esa manera, es el impulso y el apoyo a que el encuentro se pueda hacer. Por otro lado, estamos proponiendo finalizar el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo de la Extensión en ISEF 2020-25. Esto también lo dijimos en el cierre del año o lo fuimos proponiendo en distintos momentos. Nos parece bien importante que la institución tenga proyecciones a mediano plazo por lo menos, a mediano y largo plazo en el ideal y sobre todo, aparte, que hagamos el ejercicio sistemáticamente de pensar políticas institucionales que excedan los tiempos de gestión de una dirección. En este caso, en relación al Plan de Desarrollo de la Extensión, también lo vamos a decir después, hoy la directiva aprobó iniciar un proceso de elaboración de un documento que proyecte a nivel institucional, un documento de desarrollo institucional 2020-25 también. Una de las patas fuertes que va a tener ese documento seguramente esté en la producción de conocimiento y este insumo que ya dio inicio en 2019 de una etapa diagnóstica, estamos proponiendo finalizarlo. Seguramente entonces, en este caso, componga el documento de desarrollo institucional, un documento que sea el desarrollo específico de la extensión en este periodo. De la misma manera, estamos proponiendo seguir acompañando el proceso de implementación de la propuesta fase B para el fortalecimiento de la investigación de calidad. Esto desde la dirección también tenemos un papel que es secundario. Sí nos parece fundamental que la institución mire esta propuesta de fortalecimiento de la investigación de calidad, en particular este año que es el último año que en su totalidad va a estar llevándose adelante esta propuesta. Sigue hasta mitad de 2021, por lo tanto, este es el último año en el que el programa fase B, como se lo conoce habitualmente, va a estar pudiendo implementar acciones durante todo el año. Vaya si será importante entonces. Por último, volvemos a traer esta intención de apoyar a la consolidación de grupos de investigación y a la consolidación de espacios de formación integral. También a fin del año pasado se hizo una propuesta de hacer un nuevo relevamiento de espacios de formación integral para pensar cómo acompañamos la consolidación de estas actividades a nivel nacional. La intención es iniciar un proceso de autoidentificación y de financiamiento de alguna de estas actividades e iniciar un proceso entonces un poco más a mediano plazo, también en relación con lo que ahí aparece en el segundo punto, para ver cuáles son las acciones que podemos ir acompañando, pienso en esto también presupuestalmente y académicamente. Como tercer punto, en este mismo eje de la consolidación del campo académico de la educación física a nivel nacional y de los departamentos académicos, estamos proponiendo estos dos puntos. La conclusión del proceso de concursos para la provisión de cargos docentes efectivos grados 2, que está actualmente en marcha y en una etapa muy avanzada, me imagino que todos y todas se acuerdan, 2019 fue un año que nos tuvo y nos sigue teniendo el inicio de 2020 muy atentos en relación a esto, toda la institución de alguna manera estuvo concursando por estos cargos, ya fuera integrante de tribunal o docente concursante, una cantidad muy importante de docentes estuvieron, estuvimos formando parte de estos tribunales o concursando. Queremos dar cierre a ese proceso que viene siendo tan importante y también ahí hay un elemento que hasta ahora no lo hemos dicho, es simplemente algo quizás formal, informar al CDA y al CDC de cuál es el resultado de este proceso va a ser muy importante. Costó mucho trabajo que se lograra la autorización por parte del CDA de iniciar estos llamados por cómo se hizo, fue un paso que la institución buscó dar en relación a incluso señales de todo el desarrollo académico de la institución tiene que pensarse en su conjunto a nivel nacional de los 4 departamentos académicos y se puso en funcionamiento un dispositivo de llamado a efectividad de cargos docentes grados 2 en todo el país, en todos los departamentos, en todos los núcleos temáticos de los departamentos. Bueno, poder dar cuenta de eso a nivel central va a ser muy importante y estamos proponiendo entonces poder hacerlo durante el 2020. Y por último, estamos desde el año pasado trabajando para lograr conformar un equipo, un espacio de trabajo que mejore la coordinación entre los espacios donde se toman decisiones a nivel de los departamentos académicos y los departamentos de la estructura TAS. Bueno, y esto es lo que estamos proponiendo en 2020, poder consolidarlo, diría, seguro primero darle inicio que hasta ahora no lo hemos logrado, espacios de coordinación entre direcciones de departamentos académicos y de la estructura TAS. El segundo eje que proponíamos en el plan de trabajo, en el plan de gestión para los cuatro años y también para las prioridades 2020, es la consolidación de ISEF como referente en el Uruguay en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física. Señalamos ahí algunas acciones y son las mismas que señalábamos el año pasado, 2019, siguen teniendo para nosotros mucha importancia el fortalecimiento del vínculo con la Secretaría Nacional del Deporte, el diálogo con las federaciones deportivas, el fortalecimiento del vínculo con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones vinculadas al área de la salud, el fortalecimiento del vínculo con los consejos desconcentrados de la ANEP y con otras instituciones públicas y privadas, en particular con las intendencias departamentales de Montevideo, Maldonado, Paisandú, Rivera y Rocha. Quizás esté bien tomarse un momento para decir, desde la creación de la unidad de proyectos, convenios y cooperación, ISEFA ha encarado una política de vínculo interinstitucional mucho más sostenida y clara en el tiempo y para nosotros darle continuidad a ese trabajo es fundamental. Esto incluye una dimensión académica evidente y una dimensión de nuestras limitaciones en infraestructura que también es fundamental pensar. Y de nuevo, quizás este sea un momento para decir cosas obvias, lo voy a hacer, no podemos proyectar ni la consolidación académica ni proponernos eliminar las restricciones en el ingreso si no pensamos que ISEF tiene que crecer desde el punto de vista de la infraestructura y de sus vínculos a nivel nacional, regional e internacional. Esta política de vincularnos interinstitucionalmente tiene que ver con eso. Y al mismo tiempo es lo que nos va a permitir, esto es lo que creemos o es lo que estamos intentando, que en las formas en las que entendemos el ejercicio profesional de la educación física también se vayan interpelando nuestras propias formaciones y nuestras propias inserciones profesionales. No por casualidad entonces ahí aparece fortalecer el vínculo con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones vinculadas al área de la salud. Si es, vaya si tenemos para crecer en lo que hace al trabajo académico y profesional en establecer una continuidad en la formación y en el ejercicio profesional en el área de la salud. La educación física sigue siendo un campo que no está reglamentado y nuestra inserción en el área de la salud tiene ahí un límite que viene también por eso. Se han dado unos primeros pasos, se viene trabajando intentando darle sistematicidad a estas acciones que siguen siendo un poco desagregadas. Hemos trabajado con el Departamento de Educación Física y Salud para esto y con distintos docentes y distintas docentes que se han puesto esto muy al hombro. Va a formar parte de esto que les comentaba y que ahora aparece más adelante también, de un plan de desarrollo institucional, el pensar la proyección de ISEF y el ejercicio profesional en el área de la salud. De la misma manera en el ámbito educativo, de la misma manera en el ámbito del deporte, en el ámbito del tiempo libre y ocio, con distintos grados de consolidación. De nuevo, en este caso lo que importa es dimensionar un aspecto académico y un aspecto vinculado al desarrollo edilicio que ambas dimensiones vienen siendo trabajadas de manera sostenida hace bastante tiempo en ISEF. También como un aspecto importante en este segundo eje, señalamos la actualización y la formación permanente. Entonces ahí, estos tres puntos vamos a intentar priorizarlos. La implementación de la propuesta de estímulo al egreso de las carreras de ISEF, la ampliación de ofertas de cursos de educación permanente para 2020 y la construcción de demandas de formación de cara a la elaboración de propuestas para 2021. Esto también, en este caso quizás más en trabajo con la unidad de posgrado de educación permanente y en coordinación con la unidad de egresados, se han venido implementando acciones y se han hecho distintas propuestas que permitan atender incluso lo que aparecía en el punto anterior, estrategias para fortalecer la enseñanza en ISEF. Hay una propuesta de estímulo al egreso en las carreras de ISEF que lo que va a buscar es justamente lo que su nombre dice, que estudiantes que han venido quedando rezagados en planes anteriores tengan propuestas que sean más sencillas para finalizar sus procesos de formación. Esto fue presentado a la Comisión Sectorial de Enseñanza y estamos terminando de recibir las valoraciones sobre esto, vamos a ver cómo lo podemos llevar adelante. De la misma manera, y muy en línea con lo que hablábamos en el punto anterior, el vínculo con otras instituciones, la oferta de formación permanente viene siendo uno de los puntos o uno de los aspectos que nos permiten mejorar estos vínculos interinstitucionales. Tanto en la ampliación de la oferta de este año, como en intentar que esa oferta para el año que viene atienda intereses o necesidades que otras instituciones tengan, estos dos puntos vamos a intentar prestarle especial atención también en 2020. El tercer punto, o el tercer eje, sigue siendo eliminar las restricciones en el ingreso a las carreras de grado ofrecidas a nivel de todo el país y en relación a esto, lo decía el año pasado cuando cerrábamos y lo vamos a decir con mucha satisfacción cada vez que podamos. Empezamos por primera vez un año lectivo, habiendo resuelto eliminar las restricciones en el ingreso, en este caso en el centro universitario de Paisandú, estamos ahora recibiendo información de cómo vienen las inscripciones. Al día de hoy es una incógnita cuál va a ser el efecto que van a tener esas decisiones. Tenemos previstas algunos planes de contingencia, digamos, frente a los posibles escenarios que nos encontremos cuando cierren las inscripciones. Lo que estamos proponiendo es, puntualmente, a partir del trabajo que se hizo con el CUR y con el CUR y con el CUR Litoral Norte de elaboración de documentos programáticos de proyección de la educación física en cada una de esas regiones, darle continuidad. Estos documentos han sido aprobados por la directiva y han sido aprobados por los consejos regionales, tanto del CUR como del CUR Litoral Norte, fueron elaborados en conjunto y en el caso de Paisandú, lo que estamos proponiendo es darle seguimiento a implementar ese plan de desarrollo con un especial énfasis en atender que este año empieza a haber un ingreso sin restricciones. En el caso del CUR, lo que estamos proponiendo es que ese énfasis esté puesto en generar las condiciones para que sea posible eliminar las restricciones en el ingreso a partir de 2021. Esto también viene siendo dicho desde hace ya algún tiempo. Entendemos que hay ahí una necesidad de atender la infraestructura que no tiene la universidad en Maldonado. Hemos reservado presupuesto para construir un gimnasio en el CUR Maldonado y en complemento con eso lo que estamos pensando es que el libre ingreso o el ingreso sin restricciones en el CUR lo podamos estar resolviendo en septiembre, octubre de este año. Para eso necesitamos algunas cosas, en particular actualizar los planes de estudio de las tecnicaturas y reformular la oferta de guardavidas porque estamos entendiendo que el ingreso sin restricciones para el caso del CUR se va a dar de una forma diferente a la que se pudo dar en el CUP. Desde la dirección estamos imaginando entonces como solución que en Maldonado siga dictándose la licenciatura en educación física y ahí muy probablemente sí, con restricciones en el número de cupos y que como puerta de entrada o como oferta que ISEF pueda hacer sin restricciones, la tecnicatura en deportes se ofrezca en Rocha, ahí sí entonces con un ingreso sin restricciones. Pensando en que esto se va a hacer a partir de un nuevo plan de estudio de la tecnicatura en deportes más integrado con la licenciatura, va a ser sencillo pensar una continuidad para quienes ingresen por Rocha, para culminar su formación de licenciatura, si es que así lo quieren el Maldonado. Bueno, es el plan de trabajo que tenemos para pensar cómo, para encontrar una solución a este desafío en el CUR o en el Este, que es bien diferente al que teníamos en Paisandú o al que seguimos teniendo en Paisandú y en el Noreste, por la proximidad evidentemente que tiene la sede Maldonado con Montevideo y por los altos índices de insatisfacción de la demanda que tenemos en Montevideo. Entonces por ahí el énfasis que proponemos darle a este plan de desarrollo de la educación física a corto, mediano y largo plazo en el CUR es este, es en generar estas condiciones pensando que entre septiembre y octubre estas decisiones se puedan tomar responsablemente. En el caso de la proyección en el Noreste, decía, recién la universidad está proponiendo conformar este CUR, lo hizo a finales del año pasado, por lo tanto en este caso lo que proponemos es elaborar este plan de desarrollo de la educación física a corto, mediano y largo plazo enmarcado en el CUR Noreste. Esto no fue hecho en el año anterior para el Noreste justamente porque no estaba el CENUR y en el momento en el que estamos sí conviene proponérnoslo. También otro aspecto que entendemos hay que considerar, decía, para eliminar las restricciones en el ingreso, tiene que ver con las condiciones edilicias y de infraestructura y ahí estamos proponiendo entonces avanzar en el proceso de construcción del gimnasio en el CUR, elaborando ahora sí un anteproyecto que permita proyectar la concreción de la obra a corto plazo y la finalización de la construcción del gimnasio en el CUR. Ya inició el proceso por el cual se está construyendo este gimnasio y ya hay una reserva presupuestal hecha que nos va a permitir terminarlo en el primer semestre de este año, en eso estamos. Falta simplemente asignar una última partida que también la tenemos reservada para hacer una incorporación de un piso mejor a ese gimnasio, ya está en el proceso de construcción. Nos habían asegurado que para marzo, muy probablemente un poco después, este gimnasio va a estar terminándose sin dudas para el segundo semestre que es cuando más necesidades vamos a tener, ya va a haber finalizado. En el caso del CUR estamos en una situación distinta, tenemos una reserva presupuestal hecha y recién se pudo concretar en enero el traspaso del terreno en donde se va a hacer la construcción. Bueno, ahí hay un poco, estamos en un paso anterior y la intención es la de poder entonces avanzar en ese proceso de elaboración del anteproyecto que además, esto es importante decir, no va a ser un gimnasio de ISEF de la misma manera que el gimnasio no es de ISEF en Paisandú, es del CUP, es del CURES, es de la Universidad de la República y nosotros lo que vamos a estar haciendo es traspasando fondos para que ese gimnasio se pueda construir. El último eje es el de el desarrollo institucional de ISEF en clave universitaria. Hoy la comisión directiva aprobó la propuesta que la dirección presentó de iniciar este proceso, ustedes recordarán, me imagino, que teníamos un plan de desarrollo institucional que abarcó el periodo 2015 a 19, se elaboró en el periodo de dirección anterior cuando Paola estaba ocupando el cargo de la dirección y entendemos que eso constituyó una herramienta muy importante para pensar la proyección institucional, entonces estamos proponiendo que durante el primer semestre se lleve adelante este proceso. Evidentemente, este proceso es muy ambicioso, hoy lo comentábamos en la comisión directiva, para que salga bien lo que necesitamos es que la institución en su conjunto se proponga llevar adelante esta elaboración y que nos demos instancias de discusión y de elaboración colectiva de este documento, que tendrá como objetivo la presentación al Consejo Directivo Central, evidentemente, de una proyección a mediano plazo para un periodo de 5 años, y lo dije un par de veces, nos parece muy importante decirlo, la dirección que me está tocando encabezar finaliza el periodo en 2022 y estamos proponiendo explícitamente que este plan de desarrollo institucional quede a caballo de estos dos periodos de dirección, pensando en que lo más importante es que la institución resuelva colectivamente cuáles son los grandes rumbos a donde se propone llegar. Entonces ahí también lo que hicimos fue imaginar ejes o líneas que puedan estar estructurando este documento de desarrollo institucional para los próximos 5 años. Las menciono, probablemente vayan a cambiar, porque la directiva es la que va a tener que aprobar cuáles van a ser estas líneas. Las que propusimos fue, justamente, y es redundante con el propio eje de prioridades, la consolidación de ISEF como institución universitaria, el fortalecimiento de las estructuras académicas, tanto evidentemente las estructuras docentes como las estructuras TAS, la producción de conocimiento de la formación académica y la formación profesional, la ampliación y profundización de los vínculos interinstitucionales, de las redes académicas y la movilidad académica, y por último, las mejoras en las condiciones de estudio y trabajo, convivencia, cuidados y derechos de todas y todos. Bueno, esto hoy inició, la próxima sesión de comisión directiva, seguramente estemos recibiendo propuestas para conformar ese grupo, que tendrá nada más y nada menos el desafío de coordinar un trabajo que solo va a funcionar si la institución en su conjunto se lo pone al hombro y esperamos que para agosto esté llegándose a tener una propuesta final, una redacción final de este documento. De nuevo, ahí va a haber un montón de cosas a resolver, lo que nos estamos imaginando es que haya espacios mensuales de discusión, talleres que vayan a estar encontrándonos. Como segundo punto, nos parece importante sostener este proceso que iniciamos el año pasado, de actualización de algunos documentos institucionales, en particular, dimos inicio a la actualización de la estructura de cargos de los departamentos académicos y al proceso de actualización del organigrama TAS. Se dieron algunos pasos, logramos dar los primeros, y nos queda finalizar ambos procesos. Y quizás, si todo marcha muy bien, nos propongamos un tercero, que es lograr revisar o iniciar un proceso de revisión de los documentos de estructura institucional que fueron aprobados por el CDC en un contexto institucional absolutamente distinto y que nos parece bien interesante empezar a actualizarlos. Tanto en su estructura TAS como en su estructura académica y como en su estructura de gobierno, la institución ha venido atravesando procesos de transformación muy importantes que no han podido todavía verse reflejados en los documentos de estructura institucional. Van a ser, seguramente, lo que decía antes, meses en los que estemos discutiendo hacia dónde queremos ir, deseable es que esos rumbos institucionales y que las estructuras que nos damos se vean reflejados en documentos que los representen. Y más todavía, ahí la intención viene siendo la de lograr que un único documento institucional logre articular las dimensiones académicas, técnicas administrativas y de servicio y de gobierno de la institución o de co-gobierno de la institución. Ese es el objetivo último y seguramente vaya a ser un proceso más largo que 2020 y por eso para este año estamos proponiendo, sí, seguro, actualizar estos dos documentos. Finalizar el proceso que se inició el año pasado. Que tiene que ver, además, con lo que aparece en el siguiente punto, que es el siguiente punto, no el tres, sino el cuatro, que es el de la organización presupuestal que la institución tiene. Las estructuras académicas y las estructuras técnicas administrativas y de servicio tienen, evidentemente, por cómo está organizado el presupuesto universitario, una incidencia directa en cómo logramos o no logramos organizarnos presupuestalmente. Se ha venido trabajando, también en esto, por suerte, puedo decir, desde mucho antes que me tocara asumir la dirección, en ordenar el presupuesto institucional. También hoy la directiva de ISEF aprobó una propuesta de ejecución presupuestal 2020 que avanza, yo pienso que, muy significativamente en relación a cómo veníamos trabajando hasta 2019. Hoy sabemos cómo nos vamos a ordenar durante el correr del año y en qué momentos del año se van a presentar informes de cómo se viene ejecutando el presupuesto. Bueno, el punto 4.2 y este tienen una relación directa. Estamos en un proceso de actualizar nuestras estructuras académicas y eso tiene que verse reflejado en cómo nos proyectamos o cómo logramos organizarnos presupuestalmente. Ahí hay algo que la institución tiene que aprender y tiene que seguir aprendiendo, que es cómo se relaciona una dimensión presupuestal con las proyecciones académicas que se propone. Lo hemos hecho, lo hemos intentado hacer y siempre lo hemos podido hacer de una manera muy inicial. Hemos sido también insistentes desde la dirección en explicitar que no podemos seguir proyectándonos académicamente y cada vez estamos más en situación de no tener márgenes a favor para hacerlo de esa forma. No podemos proyectarnos académicamente sin dimensionar que necesitamos presupuesto que sostenga esos procesos. Estamos en mejores condiciones y lo que proponemos es seguir fortaleciendo este trabajo a nivel de la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones. También nos imaginamos como una buena excusa el plan de desarrollo institucional para los próximos 5 años para generar instancias de discusión, de debate e incluso, diría, de formación con apoyo a nivel central en temáticas vinculadas a presupuesto. Bueno, vamos a ver a qué llegamos, pero en cualquier caso estamos proponiendo incorporar este ejercicio de que la Comisión Directiva de ISEF, a su vez, reciba a fin de año una propuesta de cómo va a ejecutarse el presupuesto al año siguiente. Entonces, ambas cosas son las que estamos proponiendo en este punto, que es la ejecución presupuestal 2020, hacerle un seguimiento mucho más detallado y, a su vez, que a partir de ahí se elabore una propuesta de ejecución presupuestal para el año que viene que pueda ser aprobada o, por lo menos, que pueda ingresar a la directiva este año. Lo he dicho otras veces y empiezo a hacerlo más explícito. El objetivo final de esto es que para fines de 2021 en la página institucional de ISEF haya un lugar en donde se pueda ingresar y esté detallado todo el presupuesto institucional, tanto en cómo se ha venido ejecutando, así como también en las proyecciones que la institución está haciendo. Y nos parece un ejercicio muy importante que una institución pública tiene que hacer, que es el de transparentar cómo está ejecutando sus presupuestos. Bueno, no ha habido una intención de no hacerlo, ha habido limitaciones que tienen que ver con nuestra dependencia de oficinas centrales y que hemos ido ganando mayores autonomías a partir de que hemos demostrado mayores organizaciones y mayores capacidades de previsión. Bueno, el proponernos este objetivo tiene que ver con condiciones que se han podido ir generando en estos años y nos parece más que interesante seguir proponiéndonos avanzar en esa misma línea. Me salté esto porque quedaba enganchado con el siguiente. Estamos en el proceso de evaluación institucional, se inició en 2018 este proceso. Durante todo 2019 la Comisión Gobernada de Evaluación Institucional elaboró un documento que hoy la Comisión Directiva ya aprobó, lo aprobó el año pasado y hoy nos tiene en una etapa bastante avanzada de este proceso que es la definición de quiénes van a ser los evaluadores externos a ISEF. También hay nombres que están terminando de definirse y las próximas etapas justamente son la de finalizar este proceso de autoevaluación y la elaboración de un plan de mejoras institucional. No es por casualidad que nos estamos proponiendo todas estas cosas en simultáneo. El iniciar un proceso de evaluación institucional y a su vez el de elaborar un plan de desarrollo institucional. Los insumos que ya empezamos a tener por todo el trabajo que la Comisión hizo son los insumos que nos han permitido imaginar cuáles son estos ejes para proyectar los próximos 5 años. No obstante lo cual evidentemente es muy importante acompañar el proceso por el cual esta evaluación institucional va a finalizar. Que tiene como última etapa lo que también aparece ahí, la creación y puesta en funcionamiento de la unidad de evaluación. Esto forma parte del compromiso que la institución asumió cuando postuló su intención de iniciar el proceso de evaluación institucional. Vamos a recibir cuando terminemos un traspaso de fondos que nos va a venir de las estructuras centrales de la universidad para conformar esta unidad. Y entonces lo que nos proponemos es que ese proceso suceda durante el correr de 2020 que también se va a relacionar con lo que decía al principio, si se acuerdan, empezar a proponernos, evaluar por ejemplo los planes de estudio o proponernos procesos de evaluación que nos empiecen a arrojar insumos que hagan más posible el proyectarnos institucionalmente también en este caso a mediano y largo plazo. Por último, lo que nos proponemos en particular este año es el fortalecimiento del co-gobierno en estas dos instancias, tanto en lo que hace a la realización del encuentro de egresados que teníamos previsto para el año pasado y que por distintas razones y en particular por la conformación mismo de la unidad de egresados que va a ser quien va a estar acompañado a este proceso y su transición durante 2019, pareció conveniente posponer para 2020. Que además coincide con que es año de elecciones universitarias tanto para el orden estudiantil como para el orden de egresados. Este es el punto que estamos proponiendo, que el proceso de elecciones universitarias sea un proceso que la institución también asuma. Hemos iniciado conversaciones con rectorado para que rectorado acompañe el proceso de elecciones universitarias. Tiene que ver, entendemos, con el proceso de maduración de ISEF y con que las elecciones universitarias tienen un carácter cada vez más importante. No es que antes no lo tuvieran, sino que a medida que ISEF consolida su ser universitario como institución, las elecciones universitarias son espacios de participación y de decisión de cuáles son los rumbos que vamos a seguir. Entonces, que rectorado asuma también una participación y un acompañamiento en este caso va a ser muy importante. Las elecciones todavía no tienen fecha, van a ser junio o julio, en función de cómo la universidad defina esa fecha a nivel central. Ustedes saben, no son obligatorias las elecciones en ISEF. Sí queremos que se acompasen con el ciclo de elecciones universitarias a nivel central que están definidas por la corte electoral y por lo tanto estamos a la espera de saber cuál es esa fecha. Este es el último punto que proponemos como prioridad y creo que no hay, y esto es algo que a nosotros nos da mucha tranquilidad desde el equipo de dirección, casi que no hay novedades. Todo lo que estamos pudiendo proponer acá son cosas que en un espacio o en otro ya hemos anunciado, ya hemos dicho, ya hemos propuesto. Y eso, bueno, por más que seamos poco originales, nos da tranquilidad de dos cosas. Una, de que lo que estamos proponiendo intenta apoyarse en cosas que la institución ya ha venido haciendo. Y seguimos insistiendo en que lo más importante para una dirección es lograr ciertos procesos que tengan continuidad más allá de los períodos en los que a una persona o a otra en una institución gobernada le toca ocupar un lugar de toma de decisión. Y por otro lado, así como esto es importante, la continuidad en los procesos institucionales que estos procesos institucionales sean colectivos es lo que nos parece fundamental. La poca originalidad que estamos proponiendo tiene que ver también con que lo que estamos tomando, con lo que estamos proponiendo como prioridad son ideas que tomamos de los espacios en los que la institución está discutiendo y son ideas que, más que apropiarnoslas, estamos, sí, tomándolas como punto de partida para buscar articulaciones entre las intenciones que la institución desde hace un largo tiempo se ha propuesto. Por lo tanto, resignamos la originalidad a la posibilidad de que la institución en su conjunto esté proponiéndose objetivos que sean realizables pero que a su vez nos permitan avanzar en lo que desde hace ya mucho tiempo y en muchos espacios hemos dicho. Tenemos que consolidarnos académicamente, tenemos que lograr establecer y fortalecer vínculos a nivel profesional y que la formación profesional logre responder necesidades que el campo de la educación física tiene y tenemos que lograr eliminar las restricciones en el ingreso a las carreras de pregrado y grado. También estamos en un escenario universitario o un escenario institucional de la universidad muy complejo con desafíos muy grandes que no aparecen acá explicitados y que van a estar atravesando a ISEF como a toda la universidad y en particular a ISEF como son el proceso de departamentalización de los cenures que a ISEF lo involucra muy en particular por su presencia en todos los centros universitarios regionales con cargos docentes radicados en cada una de las sedes y que nos va a tener en un proceso de participación activa o debería tenernos en un proceso de participación activa de esto que durante 2020 va a encontrar un grado de resolución mucho mayor. Quiero decir, las prioridades que la dirección de ISEF está proponiendo buscan también tomar en consideración que hay un escenario universitario que está transitando por algunos procesos y así como también la universidad en un país que está atravesando procesos de transición de gobierno y que se enfrenta a un año de decisión presupuestal que suponemos nos va a tener quizás más de lo que nos gustaría pero siempre necesariamente en la calle discutiendo en cada una de las marchas cómo logramos que el presupuesto universitario se incremente. Sabemos que 2020 va a ser un año que va a estar atravesado por discusiones parlamentarias en relación al presupuesto y no parecen ser escenarios en los que esto sea posible ser muy optimistas en cómo va a definirse el presupuesto institucional. Nosotros sabemos que si estamos proyectándonos e intentando priorizar cada uno de estos aspectos es necesario que la universidad tenga una asignación presupuestal lo mejor posible, la mejor asignación presupuestal posible. Está haciéndose un proceso de elaboración de este documento muy bueno y eso hay que defenderlo y nosotros sabemos que la manera de defender eso es acompañando las movilizaciones que se van a convocar. No está puesto tampoco porque entendemos que no puede ser la dirección la que proponga como prioridad 2020 la movilización para obtener mejores presupuestos. Sabemos que va a estar atravesando el 2020 y esperamos encontrarnos en cada una de esas movilizaciones. No lo dijimos tampoco acá y hay actividades y acciones que ya también la Comisión Directiva pudo aprobar hoy orientadas hacia la consolidación del Sistema Nacional de Educación Terciario Público que nos va a tener trabajando para fortalecer el vínculo con la ANEP, el vínculo con la UTEC y que forman parte de lo que entendemos, también hay que defender y hay que defender en estos momentos seguro más que en otros, que tiene que ver con cómo construimos un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Estamos trabajando en ese sentido de tal manera que proponernos consolidarnos académicamente tenga que ver con un escenario educativo que nos excede y a su vez proponernos eliminar las restricciones en el ingreso, nos pone a trabajar con otros actores universitarios y no universitarios que hagan posible que si logramos que eso suceda, no sea porque lo hicimos solos o solas. Entonces, por ahí hay cosas que nos gustaría poner como prioridades institucionales para 2020 y lo que podemos hacer es proponer las prioridades que la dirección tiene en este momento. Porque por suerte una institución gobernada excede en mucho a lo que una dirección puede hacer y por lo tanto sería un atrevimiento de nuestra parte decir que estas cosas las vamos a defender desde la dirección. Esperamos que la institución lo haga y evidentemente entonces ahí esperamos encontrarnos en cada una de estas movilizaciones. Por mi parte, muchísimas gracias por haber venido. Para nosotros es muy importante en la dirección que sepa la institución qué es lo que estamos proponiéndonos hacer desde los lugares en los que estamos. También porque lo decía al principio, necesitamos que no sea la dirección la que proponga estas ideas en solitario, ya sea porque la institución se apropie a las prioridades que proponemos o porque se complementan desde otros espacios. Así que esperamos que esto sea apenas un insumo, que la comisión directiva lo pueda considerar eventualmente y seguro que haya otros. Así que bueno, por ahora solo nos queda trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.